Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de analítica, este vídeo está especialmente recomendado para todos aquellos que tengáis un canal en youtube, que ya tengáis bastante tiempo en youtube que tengáis bastantes vídeos subidos también y que veáis que vuestro canal está estancado que por algún motivo pues veis que no suben las visualizaciones, no suben las suscripciones y si suben pues no entendéis muy bien que leches se está pasando a mí me pasaba esto exactamente hasta hace muy poquito y gracias a un curso que lanzó hace muy poquito tiempo Romol Fons, un famoso SEO conocido ya en youtube por su canal y por sus cursos gratuitos que se llamaba que se tú debilite, se me iluminó la bombilla y me di cuenta que el gran problema que tenía era que no entendía las reglas del juego y esas reglas del juego las podemos ver muy fácilmente si entramos en el apartado de analítica de nuestro canal, ahí directamente con datos empíricos podemos ver de dónde nos vienen los suscriptores, cuáles son los vídeos que más visualizaciones tienen y en definitiva podemos sacar una serie de conclusiones que nos permitirán poder hacer que nuestro canal pues aumente sus visualizaciones y aumente sus suscripciones ¿vale? así que vamos a ir directamente a lo que es mi canal y os enseño un poquito lo que he descubierto para que lo podáis aplicar vosotros y aunque pueda parecer algo evidente yo al menos en mi caso pues no lo veía tan evidente hasta que Romol Fons me abrió los ojos y es muy posible que a vosotros si os pasa lo mismo cuando veis esto es posible que lo veáis todo de otra manera distinta, así que vamos por allá, vamos directamente a la pantalla de los ordenadores y os enseño mi canal y os explico lo que os comento del tema de la analítica recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, ya sabéis darle al botoncito de suscribirse y a la campanita de notificaciones y a todas las notificaciones para enteraros raudos y veloces de cuando subimos nuevo vídeo y no perderos ninguna de las novedades del canal ok pues venga chavales, aquí tenemos mi canal, mi canal principal FreeCandor Gaming Channel básicamente aquí tenemos lo que es el panel de control, la página principal por aquí veréis muchos iconos, muchos botoncitos si ya en principio tenéis canal en Youtube y más o menos estáis un poquito puestos ya sabréis que son estas aplicaciones o estos pequeños plugins que tengo por aquí puestos que te indican pues la cantidad de reproducciones que tengo en la última hora en las últimas 48 horas, pero bueno, esto se puede extender muchísimo si os metéis en el canal de RomorFone, si veis sus cursos gratuitos todo esto lo explica sin ningún tipo de problema pero bueno, que también os digo una cosa, que si el vídeo tuviera suficiente apoyo y queréis que os hable de huequitos de estos para no tener que empaparos todos los cursos y todos los vídeos que tiene RomorFone os puedo ir tranquilamente a hacer vídeos resumidos de lo que podéis mirar o dejar de mirar pues venga, que me enredo aquí tenemos mi canal, de acuerdo lo que tenemos que hacer directamente es irnos al panel de control que será desde aquí, Youtube Studio y en cuanto cargue vamos a... voy a quitarme la cara de aquí en medio me la pongo aquí para que no moleste vale, este sería mi canal, mi página principal mi panel de control del canal, como veis aquí exactamente mi último vídeo subido y lo importante, lo que os decía que yo no lo hacía caso yo me ponía a subir vídeos sin ton ni son de lo que me apetecía sin analizar y sin ver absolutamente nada y lo que es sumamente importante para ver cómo está funcionando vuestro canal es que os vayáis al apartado de estadísticas, vale cuando os vais aquí al botoncito de aquí de estadísticas se abre esta maravillosa pantalla que es estadísticas del canal, vale en el que te aparece pues las producciones que llevas en los últimos 28 días casi casi un mes los vídeos que mejor funcionan, los vídeos que peor funcionan los suscriptores que te han entrado durante este último mes los ingresos estimados ya veis aquí la mierda de ingresos que tengo que en este aspecto me hace mucha gracia Romual porque a veces le preguntaba cosas por su Twitter y me decía cómprame el curso, cómprame el curso, cómprame el curso cómo quieres que te compre el curso con esta mierda de ingresos que hago cada mes pero bueno, eso sí yo soy un tío de palabra y ya le dije que si conseguía con sus truquitos y con sus secretitos y con sus consejos aumentar estos ingresos lo primero que haría lógicamente es adquirir su curso porque aunque lo que os voy a explicar son cosas muy básicas, muy sencillas y digamos que es un poquito dar el primer paso lógicamente hay estrategias muchísimas estrategias para poder hacer que el canal suba a nivel de reproducciones a nivel de suscripciones y eso pues lógicamente en este caso Romual pues lo tiene lo tiene guarado en secreto para la gente que paga su curso pero bueno, vamos a lo que es el principio básico de la estadística que es esta de aquí y hay algo muy importante que es el apartado modo avanzado que posiblemente muchos de vosotros yo al menos no lo he usado hasta ahora si le damos al modo avanzado nos aparece esta pedazo de gráfica en la que podemos desglosar un montón de apartados aquí por defecto nos pone de los últimos 28 días desde el 18 de marzo hasta el 14 de abril los vídeos que más reproducciones han tenido aquí lo veis de más a menos hacia abajo aquí tenemos el total de reproducciones que ha tenido mi canal en estos 28 días y aquí de más a menos los vídeos que han tenido más reproducciones para abajo aquí tenemos el tiempo de visualización las horas los suscriptores que he ganado en estos 28 días los ingresos desglosado los ingresos por cada vídeo las impresiones de cada vídeo y el porcentaje de clics de impresiones aquí no vamos a explicar lo que son los conceptos cada cosa de estas porque el vídeo sería larguísimo de cojones y no vale la pena únicamente es para que los que ya tengáis canal y no sepáis qué hacer para poder más o menos encaminar el canal para que suba a nivel de suscripciones y visualizaciones para que tengas una idea rápida y básica pues ir a entrar aquí en el apartado avanzado y hay aquí un apartadito que es el botón más que nos permite añadir dentro de dentro de esta gráfica muchísimos más valores vale muchos más conceptos en este caso lo que vamos a mirar es el de suscriptores ganados vale nos meteremos en suscriptores ganados y nos aparece esta nueva fila en la que nos dice los suscriptores ganados durante estos últimos 28 días entonces lo importante lo interesante que es saber cuáles son los vídeos que durante este YouTube mes han generado más suscripciones y han generado más reproducciones entonces claro en este caso si yo por ejemplo cojo y pongo en lugar de los últimos 28 días el mes pasado aumentamos un poquito más el tiempo y aquí me aparecen todos los vídeos de más a menos que han ganado más suscriptores más visualizaciones etc entonces con esto ¿qué podemos ver? podemos ver muy claramente muy rápidamente cuál es la temática que más atrae a vuestros suscriptores puede ser que en vuestro caso vuestro canal esté enfocado en una sola temática y siempre todos los vídeos los subáis en la misma temática en mi caso es un canal de gameplays el cual pues lo tengo desde hace un montón de años y subía absolutamente de todo subía desde gameplays de juegos muy diversos de terror de acción shooters indies subía blogs subía temas de unboxings de figuras de anime subo incluso trucos de gta 5 hacks de consolas es decir a nivel de subida de contenido a nivel de temática mi canal es un auténtico pupurri pero ¿qué es lo que ocurre? que de esta manera puedes saber de dónde te vienen los suscriptores de dónde te vienen las visualizaciones y en este caso como es mi caso que es un canal tan diversificado me da un digamos que me dice claramente hacia dónde tendría que enfocar el canal para atraer a más suscriptores en este caso si os fijáis se ve bastante rápido incluso hay un apartado que luego os lo enseño que ya puedes ver claramente con qué palabras clave te encuentra tu público pero bueno que ya veis aquí que tú con gta 5 gta 5 hackear gta 5 consolas de hackeo hackeo luego por ejemplo por aquí abajo sí que hay algún juego de los que he ido subiendo en plan como ataque a los titanes que no tenga nada que ver con gta 5 ni con hackeos que por aquí también he conseguido algunos suscriptores pero si nos fijamos en la cifra en la cantidad que es lo importante vemos que lo más gordo a nivel de suscripciones viene de temas de trucos de gta 5 o de hackeo de consolas tanto suscriptores como visualizaciones vale entonces cuál es la clave la clave está entonces en que cuando ya tenemos localizados los vídeos que nos dan más suscripciones y nos dan más reproducciones lo que tenemos que intentar es conseguir que el público o la gente que ve esos vídeos poderlos o retener o si no redirigir a otro vídeo nuestro que tenga muchas reproducciones y tenga muchas suscripciones para que de esta manera haya un porcentaje aún mayor de visualizaciones y suscripciones de esa gente que ha entregado en tu canal ¿de acuerdo? en este caso para hacer el ejemplo vamos a hacer por ejemplo estos vídeos ya los he corregido ahora lo veréis como los he corregido por ejemplo el vídeo que más reproducciones me da que es este de todos los trucos de vehículos de GTA V si nos fijamos aquí directamente le damos aquí al botoncito y nos vamos aquí a la analítica ¿vale? si ponemos aquí aquí esto es lo que he generado desde que desde que publiqué el vídeo si nos vamos aquí directamente y le ponemos el mes de marzo como hemos hecho antes un mes justamente anterior al que estamos actualmente pues ya vemos claramente las reproducciones que he tenido el tiempo de visualización los suscriptores que he conseguido con este vídeo y los ingresos ¿de acuerdo? algo muy importante muy interesante que tenemos que mirar en la parte de abajo es el tema de la retención ¿esto qué quiere decir? aquí básicamente nos dice el público cuánto tiempo se mantiene viendo el vídeo y cuándo se larga del vídeo ¿de acuerdo? en este caso pues aquí vemos los picos que es cuando más audiencia ha habido y las caídas que es cuando más gente se larga ¿de acuerdo? es importante encontrar el punto de caída porque aquí es cuando se supone que se larga la gente y en este momento clave es cuando deberíamos utilizar pues por ejemplo herramientas o recursos que nos da YouTube para poder reconducir a nuestros espectadores que son las tarjetas ¿de acuerdo? en este caso por ejemplo si nos fijamos la caída la tenemos a partir del minuto 28 1.28 que es cuando empieza ya a bajar la cosa bastante incluso podríamos ponerla antes ¿eh? porque si os fijáis aquí aquí ya empieza a bajar por aquí recupera un poquito pero no llega al 40 entonces podríamos incluso ponerlo por aquí pero creo que ocurre que si hiciéramos esto estamos repercutiendo al tiempo medio de reproducción de este vídeo que tampoco nos interesa nos interesa que cuanto más tiempo la gente vea este vídeo mejor entonces lo suyo es intentar sacar una media y por ejemplo lo interesante sería por aquí en lugar de por aquí mirar la caída pues por ejemplo por aquí en la gráfica que ya vemos que va a bajar y tal y de aquí ya no se recupera pues por ejemplo ponerlo por aquí ¿de acuerdo? en el minuto 1.11 entonces tenemos ya lo que es visualizado el minuto 1.11 y si nos vamos ahora a detalles tenemos un apartado justamente aquí que es el de las tarjetas que es el recurso que nos da YouTube para poder reconducir en este caso si nos vamos a las tarjetas el minuto 1.11 que es donde en principio se empieza a alargar la gente lo interesante es ahí poner o una etiqueta de otro vídeo que tengamos en el canal que sea muy potente que nos genere muchas reproducciones y nos genere muchas suscripciones y que al mismo tiempo sea de la misma temática lógicamente no tiene ningún sentido que aquí en un vídeo de GTA V de alguien que te ha encontrado y ha entrado en tu canal por ver algo de GTA V le metas por ejemplo un vídeo de hackeo de consolas o le metas un vídeo de una serie de atacar a los titanes porque lo descuadrarás y directamente dirá esto no me interesa me largo entonces hay que intentar buscar un vídeo con muchas reproducciones y con muchas suscripciones que sea de la misma temática del vídeo que estaba viendo el usuario ¿de acuerdo? entonces en este caso pues tenemos el vídeo si nos vamos aquí aquí tengo bastantes vídeos que están relacionados con GTA V y que pueden ser interesantes derivarlos entonces por ejemplo podemos usar este de aquí de todos los trucos de personaje que tengo 80 suscriptores ganados y 12.891 visualizaciones o incluso por ejemplo también podríamos utilizar este si quisiéramos de desbloquear vehículos con teléfono en el que vemos que he ganado 38 suscriptores y he generado 3.495 en este caso como ya os he comentado el vídeo ya lo he corregido y aquí lo que he hecho que ha sido directamente aquí me la he jugado y no he puesto un vídeo relacionado con la temática sino que he puesto un vídeo muy potente que tengo en el canal que es de hackeo de PSP que lo tenemos por aquí veis aquí tengo el vídeo de hackeo de PSP que porque es muy potente porque si os fijáis a nivel de porcentaje por 7.656 reproducciones que me ha dado este mes he ganado 75 suscriptores sin embargo este tiene más del doble de visualizaciones y sin embargo no tengo el doble de suscriptores sino muchísimos menos entonces por eso me la he intentado jugar porque esto básicamente es un experimento la clave está en ir experimentando porque esto no es una ciencia exacta esto es básicamente numerología es únicamente estadística y es únicamente para seguir probando a ver qué es lo que os funciona mejor o os funciona peor y en este caso pues me la he jugado poniendo un vídeo de trucos de hackeo de PSP como veis aquí he puesto la etiqueta de hackear PSP aquí lo bueno que tiene es que podemos poner un texto podemos modificar el texto para que sea aún más llamativo hacia el espectador no dejar directamente el título de tutorial voy a hackear a PSP que es como he subido yo el vídeo el título que le puse al vídeo cuando lo subí podéis editar el texto que aparece en la etiqueta y hacerlo pues todavía más apetecible de clicar yo he puesto esto pirate a tu PSP súper fácil pues aquí lo hemos puesto y si os fijáis aquí lo he puesto en este caso no lo he puesto en el minuto exacto que hemos visto antes lo he puesto un poquito después pero si quisiéramos lo suyo sería ponerlo en la primera bajada que era el minuto 1 21 me parece si lo ponemos en el minuto 1 21 que es en principio cuando hemos visto que a nivel de gráfica la gente parece que se larga veis aquí hay bastantes momentos en los que vemos que la gente se larga bueno en este caso veis en este caso no era el 1 11 pues vamos a ponerlo en 1 11 vamos a ponerlo en 1 11 nos vamos aquí directamente a detalles nos vamos a tarjetas y en lugar de 1 20 y pico lo vamos a poner en 1 11 1 11 de acuerdo de esta manera en principio porque ya os digo que esto no es una ciencia exacta pero en principio por por media la mayoría de gente que se suele largar en este momento le aparecerá la etiqueta de que hay una forma de hackear muy fácilmente a la PSP y es posible que entre de esta manera conseguimos que esa persona se mantenga en el canal se mantenga viendo vídeos nuestros y es posible que en algún momento le apetezca o suscribirse o seguir viendo contenido luego cuando entran en el vídeo de PSP esto ya lo quitamos de aquí luego ya por ejemplo cuando se metan dentro del vídeo de PSP de hackeo de PSP que lo tengo yo aquí pues podemos hacer exactamente lo mismo es un vídeo que tiene bastante buena retención pero también lógicamente vamos a poner aquí nuevamente el último mes en marzo vale aquí tenemos pues es un vídeo que tiene bastante buena retención pero también tiene aquí pues su correspondiente caída su correspondiente bajada en este caso cuando vemos que ya que la cosa se desfasa a nivel de caída que sería posiblemente a partir del minuto 9.21 aquí podemos hacer lo mismo podemos poner una etiqueta 9.21 si nos vamos ahora a detalles del vídeo y nos vamos al apartado de etiquetas o tarjetas perdón si nos vamos al apartado tarjetas esto ahora últimamente está pasando mucho esto era un pequeño truquito que también explicaba Romualfons que era poder poner el botón de suscripción a través de un enlace de una web si tenéis un dominio y tenéis una web pues podíais crear una página para que de esta manera desde aquí pudieras enlazar a la suscripción ahora lógicamente pues youtube lo ha detectado desde hace ya un tiempo y obliga a quitarlo más que nada porque te pueden pegar una buena penalización te pueden pegar un buen strike entonces lo que os comentaba en este caso como veis aquí tengo puesta también esto de aquí que es directamente esta tarjeta relacionada con el tema de PSP que es el mejor emulador de Super Nintendo y lo hemos puesto el minuto 9 más o menos aproximadamente 9, 9 y poco que era cuando teníamos la caída del vídeo pues de esta manera poniendo esta tarjeta en el minuto 9 cuando la gente esté a puntito de dejar el vídeo le aparecerá el mejor emulador de Super Nintendo clic aquí y entonces hay muchas posibilidades de que cliquen ahí se vayan a ese vídeo se enganchen y es posible a lo mejor que se suscriban o que sigan viendo vídeos vuestros en resumidas cuentas con esto podemos detectar cuáles son pues como os comentaba los vídeos que mayor audiencia os trae al canal y mayores suscripciones os trae al canal y ya podéis más o menos saber por dónde ir tirando y no ir a ciegas esto es súper interesante de saber y de entender porque yo hasta ahora pues iba subiendo vídeos al tuntún sin mirar las analíticas sin mirar absolutamente nada y en ocasiones pues no entendía de dónde me venían los suscriptores porque yo veía que cada mes iban subiendo pero sin embargo iba a veces subiendo contenidos de variedad que no tenían ningún tipo de feedback ni ningún tipo de repercusión y sin embargo me iban subiendo los suscriptores y era a razón de vídeos antiguos lo que se denominan vídeos evergreen que eran los que me traían las visualizaciones y me traían las suscripciones y yo no los sabía identificar y con esta tontería chicos veréis que aplicando estas pequeñas estrategias que son muy sencillas cuando las entiendes veréis como luego rápidamente los siguientes meses mejoran vuestras cifras es importante lo que os comentaba del tema de que vuestro canal sea de un tema no tengáis multitud de temas por eso yo al darme cuenta que ahora mismo mi canal lo que más atrae es tema de GTA V y de hackeo de consolas pues aunque tengo muchísimo contenido subido lo vamos a mantener ahí y vamos a intentar utilizar este tipo de estrategias para potenciar un poquito más las reproducciones de esos vídeos que ya están subidos pero lo interesante es que intentéis centraros en una sola temática y como experimento yo lo que he hecho ha sido crearme canales de temáticas de temáticas únicas en este caso pues he hecho por ejemplo un canal llamado Manu King que es de temática de gameplays generales lo que hacía aquí en Fikandor pues va a ser Manu King luego otro canal dedicado a lo que es el tema del anime de unboxing de figuras de anime y tal que también me gusta muchísimo pues también un canal dedicado exclusivamente a eso también me gusta el tema retro cacharreo jugar con juegos retro consolas retro pues también hemos creado un canal exclusivamente de retro y como también me gusta los juegos de terror pues hemos creado un canal exclusivamente de terror esto básicamente lo voy a hacer a modo de experimento para ver con el paso del tiempo cómo va la cosa si va la cosa bien si consigo atraer gente que esté expresamente interesada en ese tipo de contenido y de esta manera aunque en esos canales no subamos de forma tan constante como decía en este de Fikandor Gaming Channel sí que es cierto que cada vez que una persona se haya suscrito a uno de esos canales que están tematizados en algo concreto aunque haya un vídeo cada semana esa persona se haga que esa semana tenga un vídeo relacionado con lo que le gusta el problema de mi canal a día de hoy cuál era que como había tantísimas cosas es posible que mucha gente que estaba suscrita estaba esperando a un vídeo de trucos de GTA V y yo sin embargo iba subiendo gameplays variados y dirán pero qué coño es esto que no está subiendo lo que yo me apetece ver que es por lo que me he suscrito y lógicamente es lo que provocaba que los números fueran un poquito irregulares no fueran precisamente lo que lo que yo me esperaba así que espero que este consejo chavales os sirva para reorientar vuestro canal ya veréis que haciendo esta simple tontería que es entrar en vuestra analítica y mirar el tema de los vídeos que mejor funcionan y que más suscripciones los dan veréis que con eso potenciáis muchísimo cómo os va la cosa decidme en la zona de comentarios qué os parece si os interesa el tema de que ahondemos un poquito más en temas de estrategia y un poquito más en los apartados de las estadísticas de youtube para intentar mejorar vuestros canales y vuestros números y poquita cosa más chavales lógicamente deciros que suscribáis al canal si os ha gustado que le deis al like lógicamente en la zona de comentarios como os he dicho antes decidme lo que queráis que siempre os contesto y como siempre os digo chavales que gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao chao chau